Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Lara y soy dula de parto, dula de posparto, aspirante a partera y consultora en lactancia. La verdad es que la lactancia materna funciona de manera maravillosa en el cuerpo. Mientras que el bebé siga pidiendo y existe una demanda y una estimulación de la boca del bebé al seno materno, la leche materna sigue fluyendo. Obviamente esto va de la mano con el estilo de vida, con las necesidades que tiene cada madre dentro y fuera de casa, dependiendo si trabaja o no, dependiendo si tiene más hijos o no, dependiendo del cansancio, del estado emocional. Pero mientras más puedas prolongar la lactancia materna, ten en cuenta que eso es salud para tu bebé y para ti. Entonces, ¿qué pasa más allá del año o de los dos años? No pasa nada. La leche materna no pierde propiedades nutricionales. Recuerda que los libros hablan de alimentación complementaria, entonces la lactancia materna sigue siendo la base nutricional del bebé en su alimentación. Cuando tú empiezas a meter alimentos sólidos o a lactar al bebé es un complemento, de tal manera que irás viendo en qué está más interesado tu bebé y qué va recomendando tu pediatra para que el bebé esté mejor de salud. Pero la lactancia materna puede continuar indefinidamente hasta que lo decidan. ¿Quién decide que la lactancia materna termine? De manera natural debería hacerlo el bebé. Ese es el destete natural. De manera guiada lo puede hacer la madre de acuerdo a sus necesidades y ese es el destete, punto. ¿Cómo lo llevo a cabo? Tienes que informarte. Hay muchísima literatura también que puedes consultar en internet sobre destete. Búscalo así, el destete natural o el destete necesario o voluntario. Te va dando consejos de cómo hacerlo. Lo primero es que veas que tu bebé está cada vez menos interesado en el pecho. Entonces eso te hará más fácil el destete. Si el bebé todavía tiene mucha necesidad emocional, busca cuáles son las horas en que mejor le da confort y quítale las tomas que el bebé no necesita tanto. Porque en el día, por ejemplo, un bebé de dos años es un bebé que camina, que probablemente corre, que ya está interesado en otros juguetes, en otras actividades. Entonces esas tomas de leche intermedias de día podría sustituirlas por otra cosa, por comida, por alimento. Y ya las tomas nocturnas, a lo mejor la última de la noche y la primera de la mañana, seguirla para ir haciendo un destete respetuoso, un destete paulatino que no sea tan dramático para el bebé y tan dramático para ti. La leche tarda en irse. Hay mamás que dejan de dar leche, digamos, lo suspenden hoy y cinco semanas después sigue habiendo todavía un remanente. Entonces, bueno, hay que ser pacientes. ¿Hay medicamentos para cortar la lactancia? Sí. Tienen que ser bajo prescripción médica. Muy importante. No te tomes cualquier remedio que alguien te recomiende sin consultar a tu médico. Pero si lo haces con la prescripción médica, ten en cuenta que si el bebé está requiriendo todavía más tomas de leche y lo suspendiste porque hubo un medicamento de por medio, va a tomar un tiempo de adaptación mayor entre tu bebé y tú. El destete natural en los mamíferos toma más o menos de dos a tres años. Entonces, puedes darte el permiso si tu actividad y tu estilo de vida te lo permite y tu condición de salud. Y bueno, pues mientras más la puedas alargar, se siguen alargando los beneficios para ti y tu bebé.